Carpaccio es un artista clave para entender la pintura del Renacimiento. Esta obra ha planteado diferentes incógnitas sobre su autoría o la identidad del personaje dentro del jeroglífico en el que nos sumerge este paisaje. Hasta 1919 estuvo atribuida a Durero, debido a que en la superficie del cuadro figuraba el monograma de este artista alemán y a que el cartelino donde aparece la firma de Carpaccio estaba oculto por diversos repintes. Los numerosos animales, plantas y elementos del paisaje permiten hacer una lectura simbólica, como el ciervo, símbolo de la prudencia, el pavo real que representa el carácter eterno del alma o algunas flores relacionadas con el culto a la Virgen. En el caso de que este joven caballero sea un retrato, sería el primer ejemplo conocido en el que el cliente posa de cuerpo entero. En cuanto a su identidad, existen numerosas hipótesis. La última propuesta es que este personaje es el militar veneciano Marco Gabriel, que aparece como un héroe y bajo cuyo mando tuvo lugar la defensa de la ciudad de Modone contra los turcos. Los colores negro y oro en la vestimenta del jinete, en el calzado y en la vaina de la espada del protagonista se han relacionado con los del escudo de los Gabriel, una familia patricia veneciana. Este cuadro representa una filia personal, los libros de caballerías y la exaltación del ideal del caballero. Durante mi adolescencia estuve obsesionada por los libros de caballerías y sus historias fantásticas que están llenas de simbología, como este cuadro. Ese eterno retorno al amor por la Edad Media y el Renacimiento temprano es una constante en la historia. Desde la fascinación de los pre-rafaelitas, que en el fondo llenan sus obras de composiciones alegóricas como esta, a ese Gothic Revival victoriano o la influencia estética del periodo en los movimientos juveniles británicos de principios de los años 80 o el renacer de la imaginería medieval en los cultos artísticos neopaganos europeos de la actualidad. Os traigo algunos ejemplos de esos libros de caballerías. Bueno, por ejemplo, esta es una edición de La muerte del rey Arturo, ilustrada por Aubrey Bersley. Bersley era, bueno, una persona maravillosa que trabajó con los pre-rafaelitas y que luego hizo algunas ilustraciones, por ejemplo, para Wild y esta maravillosa. Y estos son algunos de mis libros de caballerías, primeras novelas europeas de Carlos García Wild y tuve la suerte en esa adolescencia que la editorial Siruela empezó a editar todas estas obras y claro, me volví loca como Don Quijote.